Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Paula y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un haul de material escolar de la mano de Stationary Pal y además estamos haciendo un sorteo internacional, así que si quieres saber cómo conseguir un lote de papelería igual que este, quédate hasta el final del vídeo. Antes de empezar deciros que tenemos un código de descuento que os dejo en pantalla y si os gusta algo de lo que vais a ver os dejo los enlaces en la descripción además del enlace directo a la web donde tienen descuentos desde el 50% hasta el 70%. Como veis el packaging de Stationary Pal es una pasada, además siempre incluyen algunos detallitos como pines. Ahora sí voy a proceder a enseñaroslo todo que como veis vienen un montón de cosas y está súper cargadito. Lo primero que os enseño es esta caja de 50 Crayola Super Tips. Si habéis visto algún vídeo mío sabéis que yo tengo el paquete de 100, pero si estáis pensando en cogeros alguno el de 50 también es muy buena opción. Aquí podéis ver la gran gama de colores que tiene. Y estos rotuladores me encantan porque son súper versátiles ya que debido a la punta que tienen que es una punta cónica, te permite hacer tanto trazos finos como trazos más gorditos. Aquí os dejo una cámara rápida de todos los swatches. Y como estaba diciendo, la gama de colores es una auténtica pasada. Aquí creo que se aprecia un poco mejor. Siguiendo con rotuladores me he cogido estos dos paquetes de la marca Zebra, son los Myliners. Estos en este caso son los de punta pincel, que es la gama de colores fríos. Y lo guay de estos rotuladores es que tienen dos puntas. Una de ellas es pincel y la otra es una punta bala. Por aquí os dejo los swatches. Y el otro paquete de Myliners que cogí fue este, que es de los nuevos colores que han sacado. Y me llamaron la atención porque realmente son de los colores que yo más uso. Estos al contrario que los anteriores, en vez de una punta pincel, tienen una punta de subrayador y la otra que sigue siendo bala. Pasamos con los rotuladores de la marca Click Art, que estos los llevaba viendo ya desde hace bastante tiempo, pero nunca había tenido la oportunidad de probarlos. Y son muy curiosos porque son como un rotulador, pero que tiene click. La gama de colores también es brutal. Y por aquí os dejo cómo pintan. Se me hacen ideales para llevarlos a clase en el estuche y hacer nuestros títulos. Y como no, en ningún hall mío de Stationary Pole puede faltar un tombo. Ya sabéis que son mis rotuladores favoritos para hacer lettering. También cuentan con dos puntas, una pincel y otra bala. Y en este pedido me he pedido cinco. Si os preguntáis por qué tanto cambio de escenario es porque algunas de las cosas se las regalé a algunas amigas. Y entonces tenía que grabarlas antes para poder enseñároslas. ¿Y qué más puedo decir de estos rotuladores? Si ya lleváis un tiempo haciendo lettering y tenéis la oportunidad de haceros con alguno, yo os lo recomiendo. Paso con lo más básico que son mis esenciales, que básicamente son todo bolígrafos azules, negros, entre otras cosillas. De estos me he pedido unos cuantos, que son los Pentel Energel de 05 en color azul. Bueno, básicamente son unos bolígrafos de gel que a mí me gustan un montón y uso, la verdad, que bastante. Estos otros dos bolígrafos me los cogí por curiosidad. El primero es de la marca Zebra Sarasa y es de estos bolis que llevan varios en uno. Lo chulo de este boli, al contrario de los que yo había visto, es que todas las puntas son de gel. En cambio, este, la tinta es normal, pero lo que tiene es que en una de ellas trae un porzaminas. Así que para ello, pues he cogido las respectivas minas. Y en cuanto a bolis negros, os enseño dos, que son mis favoritos. Por un lado tenemos este Muji de aquí, que lo descubrí hace unos meses y a partir de ahí, cada vez que hago un pedido, siempre me pido alguno que otro. Y después la Pentel Energel, que también es una maravilla. Este año he estado usando en apuntes un montón el color gris, así que he decidido probar a coger estos dos bolis. El primero es un Pilot Juice. La verdad es que tienen muy buena pinta y para cosas que son menos importantes en los apuntes, creo que pueden ser una buena opción. Por otro lado, el otro vuelve a ser otra Pentel Energel. Algo que siempre uso son delineadores, así que decidí pedirme estos dos, que nunca había probado ninguna de las dos marcas. Así que veremos a ver qué tal. Este es de 0,3 y el otro es de 0,5. Como he dicho, me ha dado bastante por el gris, así que vi este subrayador de la marca Pentel y no dudé en cogerlo. También tiene dos puntas, una subrayador y otra punta bala. Aquí podéis ver un clip general de todo lo que hemos probado. Y ahora paso con el estuche. El estuche es este, la marca Cocuyo. Como veis, es de color gris. Ha sido bastante popular durante este tiempo en todo este mundo del Studigram. Y lo guay es que vienen dos cremalleras. Ahora vais a ver mejor a lo que me refiero. Nada más abrirlo, veis que tiene como una red donde podemos poner el sacapuntas o la goma. Y luego una solapa para poner las cosas que más usamos. A esto me refería con lo de las dos cremalleras. Y es que puedes abrir una de ellas y el estuche se hace como más grande. Como veis, es bastante espacioso, caben un montón de cosas. Así que para clase va a estar súper bien. Lo siguiente es este soporte para el móvil, para tenerlo apoyado en el escritorio. Y bueno, he dicho móvil, pero lo mismo para el iPad, para ver cualquier serie o cualquier película. Después una goma de borrar de la marca Cocuyo. Pero es una goma diferente, ya que como veis, viene en este cacharrito. Y para borrar de manera más precisa y más cómoda, creo que va a estar genial. Además viene con un recambio por si se gasta el primero. Algo que yo gasto muchísimo son los correctores en cinta. Así que me he pedido estos dos de aquí. Como veis son súper bonitos, son en color lila pastel. Y son chiquititos, ahí podéis ver la comparación con mi mano. Traen 6 metros. Y para usarlo tienes como que desplazar esa palanquita que veis ahí. Eso. Así también va como más protegido, que no sé si os habrá pasado alguna vez que se sale de la cinta. Y pensando en lo que es el archivador, he cogido un montón de recambios. Son también de la marca Cocuyo. Y son cuadriculados, que son los que a mí me gustan. Traen 70 gramos de gramaje. Y la verdad es que ya los he probado y van bastante bien. Siguiendo con temas de papel y así, os enseño este cuaderno. Que la verdad es que me parece súper bonito. Es así blanco, como de constelaciones. Y todos los detalles son en oro rosa. Incluso las constelaciones las podéis ver en el lomo. Y ya lo último que os voy a enseñar antes de hablaros del sorteo, es este paquetito de pegatinas. Estos son los diseños que traen, vienen 50. Y cuando los vi me parecieron súper bonitas. Son de estos muñequitos, que no sé si son ositos, patitos. Y ahora sí, os cuento todos los requisitos para participar en el sorteo. Como ya he dicho al principio del vídeo, el premio es este lote de material escolar. Y las reglas para participar son estar suscritos a mi canal. Suscribiros al canal de Stationary Paul, que os dejo el enlace en la descripción del vídeo. Darle like a este vídeo y dejar un comentario poniendo tu Instagram o tu correo electrónico. El caso es poner algo para que, en caso de que seas el ganador, yo pueda contactar contigo. Os recuerdo que el sorteo es internacional, así que da igual en qué parte del mundo estés, que puedes participar. El sorteo empieza hoy, día 30 de agosto de 2022, y acaba el viernes 9 de septiembre del mismo año. Así que mucha suerte a todos. Y ya por último os dejo en pantalla mis redes sociales. Y nada, si os ha gustado, pues ya sabéis darle a like, suscribiros y activar la campanita. Que pronto se vienen más vídeos de Back to School. Un beso muy fuerte. Adiós.